Y para aprovechar estos días de vacación, los salvadoreños buscan lugares para relajarse y pasar un tiempo con la familia. Las zonas altas del país se han convertido en un destino favorito para disfrutar del clima fresco. Y en la siguiente nota le mostraremos una excelente opción. A mil sesenta metros de altura sobre el nivel del mar se observan los imponentes volcanes de San Salvador, Isalco y Santa Ana, que son solo algunas de las bellezas que se pueden apreciar desde Comazagua, ubicado en el Departamento de la Libertad, que en náhuatl significa lugar donde abundan los venados. Con este clima, tomarse un café caliente es una parada obligatoria. En este momento es perfecto para estar acá, para tomarnos un café o un chocolate. Estamos viendo varias opciones, queríamos algo diferente y encontramos en redes sociales esta opción. Y la verdad es que estamos súper sorprendidos. Hermoso. Pero no solo el ambiente fresco lo vuelve en un destino turístico. Algunos restaurantes ofrecen caminatas entre senderos, donde se contempla la flora de las montañas. Que conozcamos parte del país, de nosotros, que es bien pequeño, pero al recorrerlo sabemos que en realidad es grande y tiene muchas partes bonitas que solo saliendo las llegamos a conocer. Pues mire, para nosotros lo que es la naturaleza es bastante bonito, porque realmente antes donde nosotros vivíamos teníamos bastante vegetación, pero con la modelación y la nomenclatura nueva, pues todo ha cambiado. Entonces hay necesidad de salir a conocer partes donde se respira aire puro. En el pueblo, usted puede retroceder el tiempo y caminar sobre calles empedradas y encontrar arquitectura antigua. Siempre es un lugar fresco, es un lugar pues de que casi la mayoría de señores que vienen de otros lugares, ¿verdad? Vienen a visitar aquí este lugar. Y es un lugar que tiene cafeterías, tiene bosques, tiene lugares bien bonitos. Y el centro del pueblo, ¿verdad? Que es bastante bonito aquí, bastante tranquilo. Un dato interesante es que su población es de origen precolombino pipil y es un rinconcito que aún no ha sido explotado por el turismo. Con imágenes de Santiago Hernández, Raquel Castaneda, Noticias Cuatro Visión.